Sí, muchas gracias, gracias por el espacio. Sí, tenemos programado para el día sábado algunas actividades vinculadas al turismo de aventura. Está previsto realizar exhibiciones de rapting, de parapente y de puenting. La idea un poco de hacer estos deportes, porque mucha gente ha preguntado, dice por qué no incluyen deportes como el motocross, como tal vez el automovilismo, es debido a que en esta fiesta, como se celebra la Pachamama, un agradecimiento a la Madre Tierra, justamente estamos utilizando todos los elementos de la Madre Tierra para realizar estas actividades que son vinculadas al turismo de aventura. Entonces, por eso que con el rapting se utiliza los ríos que tiene Zamora, con el parapente de las montañas que tenemos acá, igual con las actividades de puenting o rappel que se hace en las cascadas o en el puente del sector de las ballenas que se piensa realizar. Intentar en la ciudadanía, especialmente en el sector, en el grupo de los jóvenes, tal vez emprender en este tipo de actividades. Zamora Chinchipe cuenta con las condiciones necesarias como para practicar este tipo de deportes y que están vinculadas al turismo de aventura. Las personas que están invitadas a participar de esta exhibición son gente profesional, gente que está haciendo esta actividad durante muchos años. Son gente que está vinculada al turismo de aventura. Entonces, ellos van a venir, van a probar nuestros ríos, van a probar las montañas, el ambiente, el clima que se vive acá durante esta festividad y esperamos que ellos puedan ser voceros. Después, cuando vayan a otros lados, cuenten sobre esta festividad y así, poco a poco, cada año, el Pachamama Raimi se vaya convirtiendo un espacio de desarrollo turístico, un espacio en el cual pueda venir gente de otros lados, ocupar los servicios turísticos que tiene Zamora. Sabemos que todo tiene un proceso. Ahora este proceso de consolidación del Pachamama Raimi está en eso, está en camino. Entonces, esperamos que en el futuro, ojalá, ya poco a poco, ojalá las iniciativas de estas actividades, ya sea con gente de acá de Zamora, que los jóvenes a lo mejor se profesionalicen y puedan emprender en estas actividades de turismo de aventura.